Y de nuevo, ¡El sabor! Si me rizas que te vas, te vas, te vas Mira, yo no te detengo Con amores como tú, mujer infiel Mira, yo no me entretengo Porque tengo la virtud, mujer infiel De que yo no me apasiono Si me rizas que te vas, te vas, te vas No me importa tu abandón Si te vas, vete muy lejos Si es que yo estoy decidida A mi amor no le haces daño Qué importa tu despedida Si te vas, vete muy lejos Si es que yo estoy decidida A mi amor no le haces daño Qué importa tu despedida Sabor Si me dices que te vas, te vas, te vas Mira, yo no te detengo Con amores como tú, mujer infiel Mira, yo no me entretengo Porque tengo la virtud, mujer infiel De que yo no me apasiono Si me rizas que te vas, te vas, te vas No me importa tu abandón Si te vas, vete muy lejos Si es que yo estoy decidida A mi amor no le haces daño Qué importa tu despedida Si te vas, vete muy lejos Si es que yo estoy decidida A mi amor no le haces daño Qué importa tu despedida Dale, mi nicho Dile, angelito, que no lloren Ja, ja P-T-T-T-T-T P-T-T-T P-T-T-T P-T-T-T-T